I knew the bride when she used to rock and roll I knew the bride when she used to rock and roll Echeroquite es el pati esta noche I knew the bride when she used to rock and roll I knew the bride when she used to rock and roll Próximamente nos vamos a la ciudad de Puebla Por tercera ocasión Es Alman Atumbo y Carla Y la mandan que los acompaña Ahí son el ping y el gato Las pequeñas ondas de antaño Echeroquite dice I see you catch my eye Give me a secret smile Maybe it's too old fashioned But we once were close friends But the way that she looks today Well I can see her now In her tight blue jeans Plumping all her money in the record machine Spinning like a top You should have seen her go I knew the bride when she used to rock and roll I knew the bride when she used to rock and roll La presencia de mi band Ayer o hoy siempre Echeroquite dice ¿Qué toca esta noche? El Guerrero del Rock Cherokee Rock and Roll Allá vamos, dice El Guerrero del Rock She used to rock and roll I knew the bride when she used to rock and roll I am Mar del Barco y Marta Mis Caramelos Donderitos El Celón, dice Sing her now with her walkpin' on Jumpin' up and down to her favorite song I still remember when she used to wanna I make a lot of noise Hoppin' and I'm hoppin' with her sweet corn voice She used to wanna party Used to wanna go I knew the bride when she used to rock and roll I knew the bride when she used to rock and roll I knew the bride when she used to rock and roll I knew the bride when she used to rock and roll I knew the bride I knew the bride when she used to rock and roll I knew the bride I knew the bride when she used to rock and roll Así Buenas tardes, suizuales Somos Darkane Yo también quiero un Michela Y queremos ver algunos Lions From Lime Bueno, carales, continuamos bailando el día de hoy Oh, que la chingada Para su mamá del churro De parte del flaco Ahora nos continuamos bailando Y contamos chingada Ustedes en esta noche Les recordamos que todos los días domingos Estamos empezando de las 9 de la noche Crudos Madreados Enfermos Y hasta abuelos chorrillentos Pero aquí Aquí estamos tocando para ti como siempre Y para acabar la de chingada Hasta 2, 3 días Sin llegar a casa Hay otros güeyes Que nada más le dicen a su vieja Hasta 2, 3 días Hasta 2, 4 días Hasta 2, 4 días Gracias por ver el video.